Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el Dial de la FM. Ya sabes que somos la emisora líder de la agricultura aquí, en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de Biosur. Tenemos al otro lado del teléfono a Fran Arcos, que es perito agrónomo y colaborador de esta casa en el programa Bajo Plástico, al que ya saludamos. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Cómo está la asesoría en las fincas? ¿Cómo va? Bueno, pues va bien. Va bien. De momento va bien. Sí, los cultivos están, sobre todo que están recién plantados, que aún están blanqueados, están muy limpios. Y luego, pues las fincas donde ya se ha quitado el blanqueo, pues está apareciendo la mosca, en algunas de ellas está apareciendo la mosca blanca más o menos fuerte. Pues porque hace muchísimo calor. Es normal. Calor y mosca blanca van de la mano. Está claro. Al final nosotros soltamos su hiki y los bichos que soltamos, pues bueno, son bichos que aguantan muy bien el calor. Pero en esas condiciones, pues se reproduce más rápido la mosca que ella. ¿Y los bichos, Fran, están haciendo bien su trabajo para lo que se les ha contratado? Sí, los bichos están haciendo bien su trabajo. Es verdad que cuando lo tenemos todo, la pega o no pega que está habiendo un poco este año, es que bueno, el agricultor al final sabe lo que hay. Y cuando llevamos un mes con 40 grados, pues aunque los pimientos están ya para empezar a quitar blanqueo, la gente lo va retrasando, lo va retrasando, lo va retrasando. Pensando en, bueno, pues luego cuajamos un poco más arriba, pero que no me haga ahora un cuajo con 50 grados en el limenadero y haga un cuajo malo. Entonces, mientras estás retrasando, pues bueno, vamos retrasando también la suelta. El problema cuando se suelta en alguna finca y luego retrasa para quitar el blanqueo dos semanas y te tiras dos semanas sin mosca, sin flores, pues al final los bichos no llevan una mochila con la comida. Los bichos aguantan sin comer, con la comida que llevan en sobra aguantan una semana, ocho o diez días, pero bueno, no pasa nada. Al final el tema está en que cuando quitemos el blanqueo, pues los bichos ya estén aquí. Oye, ¿las plagas las tenéis más o menos controladas? Sí, las plagas están bastante controladas. El tema pulgón, que sabéis que al inicio hablábamos mucho de pulgón, está prácticamente no hay pulgón. Está muy, muy controlado, salvo a los cultivos en Dalia, que ya estén muy grandes. Aquí abajo está muy controlado. Es verdad que ahora, pues bueno, las fincas que ya se lavaron, porque son fincas de junio y mayo, y en fin, que ya son fincas con pimiento cuajando y demás, pues al final ahí hay una humedad baja, hay muchísima calor y la araña roja, que empezó a aparecer, ya se está poniendo fuerte. Y en alguna finca la mosca blanca también. Oye, en las zonas de Dalías y Berja, que ya están empezando ahí la recolección de los primeros pimientos tempranos, evidentemente, ¿cómo lo veis por ahí? ¿Está todo yéndose como se esperaba? Sí, bueno, este año son los cuajos más escalonados. O sea, otro año había un cuajo fortísimo en la cruz de, digamos, da un cuajo muy fuerte, luego la planta da un salto y luego otro cuajo arriba. Este año, pues ha hecho tanto calor que la planta ha ido cuajando menos, que se está más escalonado. No hay, digamos, ahora un corte de dos kilos y luego dos semanas sin cortar. Pues va bastante más escalonado, lo cual puede ser bueno. Bueno, con estas calores, pues hay pesetas, sobre todo en el amullo hay frutas de pesetas que, bueno, pues se van quitando y la planta sigue cuajando y ahí vamos. Fran, aparte de la fauna auxiliar, ¿en qué estáis trabajando? A ver, nosotros, como sabéis, Biosur, pues es una empresa que se inició con abejorros y luchisterada, pero al final las empresas tampoco viven solo de los bichos. Y, bueno, pues al final, aunque son todo temas enfocados al cultivo, pues desde tricoderma, hongo entomopatógenos para tratar foliar. Luego tenemos una gama de nutricionales, pues que, bueno, dependiendo de cuál es el almacén con el que trabajemos, a unos almacenes nos trabajan unos productos y a otros almacenes nos trabajan otros productos. Y luego, pues para mosca, por ejemplo, en las fincas estas que está habiendo problemas, nosotros tenemos a Grisub, que al final es un tipo de mojante, que lo mezclamos con el Insider nuestro, que es un hongo, y en las fincas que ya hay, lo mezclamos con Oberon, y está funcionando súper bien, muy bien. Ahora, el tema de tratamiento, mi consejo, al final el agricultor que ha tenido problemas otros años, tenemos que ir, intentar con bichos, y si la mosca va, aunque haya mosca, si va a menos, es mejor no intervenir, si la mosca va más, pues hay veces que hay que tratar, pero cuando tratamos, mi consejo siempre, aunque sean productos que no afectan a bichos y tal, al final el agua sola, estos bichos no nadan, solo el agua ya molesta. Entonces, mi consejo es, tratamos, bajamos, cuando queda más remedio, tratamos, bajamos la población de mosca blanca adulta, empezamos con suiki inmediatamente después, en bote, esa es mi opinión, y es como yo, tú, en la finca, y bueno, aunque el suiki lo veamos bien en la planta, o sea, aunque el suiki esté bien, lo mejor es tratar, y en las zonas que hay más moscas, estar con suiki, aparte de meter el hemocerum, meter el crisopas, al final lo mismo tener muchos bichos de una especie, que tener muchos bichos de muchas especies, que cada uno le atacan a una fase de la plaga. Pues, Fran Arcos, gracias por hacernos esta radiografía de cómo está el campo en nuestra provincia, en nuestra zona, y te damos las gracias, a ti, por acudir siempre a la llamada de AgroRadio. A vosotros. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control del sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono, este que te habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!